Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un acompañamiento rítmico sencillo para la canción Un Año de Sebastián Yatra. Para eso vamos a necesitar un tobo de plástico, un cuñete de plástico o cualquier envase de plástico que puedan tener en sus casas, preferiblemente de este tamaño. Ahora les voy a explicar el ritmo. Voy a hacerlo paso por paso. Derecha, palma, derecha, izquierda, palma. Voy de nuevo. Derecha, palma, derecha, izquierda, palma. Juntos sonarían de esta manera. Para que no suene tan repetitivo, vamos a hacer lo siguiente. En la cuarta repetición del ritmo, vamos a agregar una doble palmada. Sonaría de esta manera. Un, dos, tres, y... Un, dos, palma. A continuación, vamos a escuchar cómo suena este acompañamiento encima de la canción Un Año de Sebastián Yatra. Un, dos, palma. 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 Un, dos, palma 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 Y eso chicos es el acompañamiento que vamos a utilizar para la canción Un Año de Sebastián Yatra Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego